Hola, buenos días, mis Curlis. Ya sabes quién soy, soy Curly Munger. No he abandonado ni me he ido, solamente que he estado haciendo muchísimas cosas, ¿de acuerdo? He estado un poco aliada y tengo unas buenas razones. La primera razón es porque me dijisteis que los vídeos no se visionaban bien porque estaban un poco oscuros y les faltaba luz, así que he solucionado esto. Espero haberlo solucionado por lo menos, pues he adquirido una lámpara de grabación, otra lámpara de grabación, ¿vale? Porque la mía me la dejé. Dos, ¿por qué he estado hackeando vuestra página web para poder ayudaros muchísimo mejor, ¿vale? Quiero que vosotras podéis conseguir lo que yo he conseguido, que es ganar regalías de Amazon haciendo algo que os gusta, ¿de acuerdo? Entonces, en esta página web que estoy hackeando, que es la vuestra página, pero la estoy mejorando, podéis tener la opción de acceder a cursos en los que yo os voy a enseñar determinadas formas de hacer cosas en la vida, pues para que os mejore, ¿vale? Tres, porque he estado trabajando en este mi libro, que es la tortuga del éxito. Ya sabéis que este libro, hay una primera edición que lo que es la portada es amarilla y cuyo título era El hombre que subió a la montaña gracias a una tortuga y se hizo millonario, ¿vale? Pero como todo en la vida hay que siempre aceptar consejos. Una de mis mentoras me dijo que el título era muy largo y que era importante que el título fuera directo y conciso. Entonces, yo me pregunté, ¿qué es lo que realmente le sucedía a este hombre al final de su camino junto a la tortuga? Era que obtenía éxito. Entonces, ¿qué mejor título que la tortuga del éxito? ¿ok? Entonces, he pedido lo que es una edición, que es una edición de prueba que te envían para que tú puedas mirarla, si está bien, si te gusta el color, si te gustan las letras y para que puedas revisarla, ¿vale? Esta es la tortuga del éxito, aquí está mi nombre, de Saint-Omer, aquí está el, ¿veis? Mi foto, que está vuestra Curly, que yo sabes que yo digo siempre la verdad, no engaño a nadie, ¿vale? Esta es mi foto, ¿vale? Y el libro es, la gente está encantada con, está encantada con el libro y además es que está teniendo éxito, bárbaro, le está gustando, pero como todas las cosas hay que mejorarlas, ¿vale? Entonces, estoy colaborando con mi amiga Sonrisa, que es una periodista excelente y que me está haciendo lectora beta y entre las dos, disculpadme, entre las dos, estamos, pues, revisando lo que es el libro, mirando si está todo bien, ¿vale? Y, pues, si en la tercera edición, pues, si mejorarlo, de ese mismo se pueden mejorar las cosas. De momento, ya sabéis que podéis descargaroslo en Amazon, ¿vale? Tanto lo que es el libro electrónico como en papel, ¿ok? Como en papel. Y, pues, el precio está muy bien, os va a encantar porque la verdad que la gente que lo ha leído me está diciendo que le gusta muchísimo porque te da unas pautas, unas herramientas para poder llevar tu habilidad a otro extremo, ¿no? Y aparte te enseña a cómo, en cualquier situación que tú estés, poquito a poco tú puedes ir cambiando las cosas, ¿de acuerdo? Aceptando la ayuda, ¿cómo es bueno aceptar ayuda, ¿vale? De los demás. En ese caso, el señor la aceptó de una tortuga, que ya es ella, la tortuga, y ya darnos vuestras pautas y ir explicando. El libro está muy bien porque es muy divertido y aprendes con alegría, ¿vale? No es el típico libro en el que tú vas a hacer, no sé qué, no. Tú vas a hacer un camino en el que tú misma vas a ir viendo cómo es verdad las cosas que te va diciendo la tortuga, lo que vas a hacer, qué necesitas, dónde vas a llegar, o sea, que te va a ayudar muchísimo. Y esa es la razón, disculparme, estoy impuesta esta mañana, por la que yo he estado un poquito fuera de pantalla, ¿vale? Espero haber logrado el primer objetivo que era que se viera muchísimo mejor la imagen, mucho más clara, menos oscura y más nítida. Y segundo, espero que la página web que os estoy hackeando esté muchísimo mejor y más bonita y que os pueda ayudar mejor. Y tercero, espero, os recomiendo que descarguéis mi libro en Amazon, la tortuga del éxito, tanto en libro electrónico como en lo que es en papel, ¿vale? Y cuarto, pues estoy en una nueva aventura, pues me está aportando muchas alegrías, pero estoy sufriendo mucho también. Y luego que estoy, bueno, estoy entre tres libros que tengo que corregir y uno que estoy escribiendo, ¿ok? Sí, ya sé, me he pintado las uñas negras. Esto es una forma para mí de reivindicación, ¿no? De que yo soy yo y hago lo que me apetece, ¿vale? Puede que penséis que la Merkel, la Megan me ha inspirado. Pues posible también, ¿no? Que si ella que es princesa o duquesa puede llevar las uñas negras, ¿por qué yo no? Es personalidad, así que espero que os gusten. Ahora es que estoy, hace mucho que las llevo así, ¿no? Negras últimamente y me encanta, me encanta. Es un color del que yo nunca pensé que me pondría las uñas negras, pero estoy súper feliz con ellas. Y no sé, mira, ¿veis? Pues eso, y volvemos al libro que estoy súper encantada, que estamos mejorando y esperamos que en la tercera edición, pues, mejore todavía el libro, muchísimo más de lo que está. Y que, por el momento, ya sabéis, como os he dicho antes, podéis bajar en Amazon, La Tortuga del Éxito, ¿vale? En Amazon y Google Play también la podéis bajar y tenéis tanto en lo que es en digital, ¿vale? Descarga directa y en papel. Deciros que el papel, madre mía, es que el olor del papel es impresionante. Es como el olor del pan recién hecho, es un olor que nunca pasará de moda y que yo amo profundamente, aunque soy una fan también de la tecnología moderna, que es una maravilla. Pero se puede disfrutar las dos cosas, ¿ok? Pues al que le guste el papel, el olor del papel, pues se lo compre en papel físico. Y al que le guste la tecnología, se lo compre en lo que es el libro electrónico. Ya sabéis que todo depende del ritmo de vida que tú tengas. Si lees en el tren, pues cómprate un libro electrónico o un libro de, un libro de papel, ¿vale? Depende, yo te lo dejo a tu elección, ¿vale? Por eso estoy publicando en los dos formatos. Y nada, Tortuga del Éxito, Fe Santomé, ¿vale? Vuestra Curly, que os inspira día a día. Así que nada, ya sabéis, aquí está. Un besito, os quiero y nada, os lo quería presentar. Y ya os he enseñado mi foto, que está aquí. Hasta allá. Chao.